Bueno, miren, desde el inicio del programa hemos estado anunciando la presentación de un panel un panel de expertos con la finalidad de tratar el tema del inicio del año escolar 2020-2021 para ello hemos invitado a Marlin Fabián, ella es neuropsicóloga educativa hemos invitado a Don Sisto Gavín, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores Capítulo San Francisco de Macorís y hemos invitado a Rafael Sanz, director de la asociación o directivo de la Asociación de Colegios Privados de esta ciudad así que con ello vamos a conversar y vamos a saludar en principio, vamos a comenzar por la dama Marlin, buenos días Buenos días Placer de tenerte acá A mí el placer es mío, me encanta estar aquí, ¿verdad? Qué bueno Bien, y a mi espalda tengo a Sisto Gavín Buenos días, Sisto A diestra y siniestra Sí, sí Ellos dos Buenos días, buenos días a todo el equipo, buenos días a toda la teleaudiencia Aquí estamos a sus órdenes Gracias, Sisto Y a mi diestra está Rafael Sanz Buenos días, Sisto Bien, muy buenos días a todos Gracias por la invitación Ok, vamos a organizar un método, ¿verdad? Todos acá los presentadores del programa tendrán oportunidad de preguntarle indistintamente a todos ustedes Ahora, comenzando por la dama Marlin, inicio del año escolar 2020-2021 Es prudente hacerlo de la manera como lo está anunciando el ministerio y el señor ministro Bien, buenos días Ya había tenido la oportunidad de hablar sobre el año escolar en otro momento Y hablábamos de que debía, no estábamos en desacuerdo con que debe haber alguna manera de iniciar el año escolar Pero que había que preparar el espacio, ¿verdad? Para que esto se diera Nosotros estamos en un momento mundial, ¿verdad? Una situación de pandemia mundial, o sea de pandemia, obviamente mundial Donde tenemos pocas opciones en el sentido de que no somos culpables de lo que está ocurriendo Y tenemos también que adaptarnos Ya decía la pasada vez que estuve con ustedes Que lo que sí buscamos es que tuviéramos un tiempo de preparación Porque no hay forma de que se haga de manera presencial Por las circunstancias que tenemos en las escuelas dominicanas en nuestra realidad Y también las circunstancias que tenemos de manera virtual Porque no podemos tampoco pensar en que todo el país está preparado para trabajar de manera virtual Sí, hay muchas ventajas y muchas desventajas Pero ¿qué hacemos? Vamos a dejarlo ahí Vamos a ver qué opina Para crear el contexto Y luego que cada uno de los participantes pueda hacerle preguntas a ustedes sobre la base del tema Que hay que comenzar el año, Sisto Y que probablemente, habitualmente, no se vaya a producir como ha dicho la chica, ¿no? Como ha dicho Marlene Bueno, nosotros habíamos señalado que no estaba el país preparado en términos de la educación preuniversitaria Para comenzar en agosto, en la fecha anunciada del día de ayer, 24 Por el anterior Consejo Nacional de Educación Ni de manera presencial, ni semi-presencial, ni virtual Y habíamos sugerido de manera concreta Acompañada también de una serie de propuestas muy precisas De que enero de 2021 debía ser la fecha para poder comenzar Ok, ese es tu planteamiento Los anuncios Vamos a escuchar a San y luego entonces comenzamos el debate Adelante San, la misma Bueno, de nuestro lado siempre hemos sido, pues, en favor, hemos estado De que la educación no debe detenerse De que el país no puede pararse Y que el desarrollo de los niños y niñas de la República Dominicana Que no es un país que debe quedar atrás Bajo ninguna circunstancia Debe buscarse los mecanismos, verdad, adecuados Para poder seguir con lo que es el desarrollo De nuestra matrícula estudiantil a nivel nacional Bien, gracias San Y el ya en la antigua Bien, la primera pregunta que quisiera hacerle Bueno, pues no sé a quién General De manera general Se tienen los datos de la cantidad de estudiantes Que vienen de familias monoparentales Y, por ejemplo, de los padres que trabajan Y, en consecuencia, no tendrían con quién dejar a sus hijos Para darle seguimiento durante esa educación virtual Quizás esto tenga esa información Bueno, el dato preciso De manera así no lo tenemos En términos del porcentaje Que implica Los hogares disfuncionales Y también la parte de Lo que tiene que ver con los monoparentales Tanto madres como padres En términos de Y también con abuelos y con abuelas Hay una realidad integral Que hay que tomarla en cuenta Además de esa que tú planteas Que es Bueno El hecho de que nosotros planteáramos El tiempo de cara a enero 2021 Era precisamente para Que nos diéramos un plan El gobierno ayer anunció un plan Nuestra posición no implica Una oposición A que Total Porque hubo importantes Anuncios Positivos Que no se puede desdeñar El plan en sí En sentido general No es negativo Es Positivo Y es importante Que se haya Acabado Cuando se haya terminado La incertidumbre Que tenía la familia dominicana Respecto a si se Anuncia y se asumía Una fecha o no Cierta Para el inicio del año escolar Ahora Esa certeza De que el 100% De la conectividad De que el problema De la energía eléctrica En el país De que dotar A los estudiantes De la table Y de los instrumentos Tecnológicos Que el mismo gobierno Ha dicho Que de manera Procesual Precisamente Porque no se podrá Iniciar con el 100% Precisamente Nuestra principal Preocupación Reside En el tiempo Asumido Para el plan Por la complejidad Que este Implica La capacitación Docente 18 de septiembre Asumir Seis semanas Para esa capacitación Habría que ver ya En el aterrizaje Porque ayer Fueron anuncios generales Ahora No tenemos El plan En detalles Sobre las modalidades Sobre los niveles Que va a ocurrir Con el nivel inicial Que va a ocurrir Con el nivel técnico Profesional Como las adecuaciones Curriculares En sentido general Que dijo el gobierno ¿Cuáles son? El ministerio Tiene necesariamente Ahora Que aterrizar Con un plan Concreto Preciso Adecuado A la situación Que tenemos Para poder hablar Estoy temiendo Que el gobierno Que recién inicia Que debió de ser La continuidad De lo que ya Estaba planteado En el ejercicio Y en el proceso Educativo En pandemia Se le pegue Como si estuviera El obligado Por lo reciente Me refiero Pareciera que se le puede Pegar el FAO Pero mira una cosa Quisiera Extraer De SANS Que es el sector Privado De la educación ¿Cuál es la experiencia? Porque creo que ya Ustedes están impartiendo Docencia virtual No Nosotros Vamos a Vamos a comenzar ¿Cuál sería la experiencia Que tú puedes plantear En contraste Con lo que se pretende hacer A partir del 2 de noviembre? Bueno El sector Privado Tiene una realidad Que ustedes conocen Que es un tanto Un poco diferente Bueno ¿Por qué diferente? Vamos a ver Bueno Yajan Es diferente Porque por ejemplo Cuando tú tienes La decisión De inscribir Un niño En un centro educativo Porque tú tienes Ciertos niveles económicos O Tiene acceso A una economía Que te permite pagar Un centro educativo Privado De otra manera Pues tú lo pones Entonces en una escuela Pública Si no tiene los recursos Entonces Es tal vez Hasta Por osmosis Vamos a decir Se cae de la mata De que una persona Que puede pagar Un colegio No tenga un servicio De internet En su casa Correcto O no tenga una computadora Por ejemplo El censo Y eso lo conocemos Pero no solamente El servicio El servicio El servicio de internet Tú tienes que mirar Que hay otras cosas Que se anexan Una plataforma Que es lo más importante Dentro de todo esto Cuenta con un servidor Un servidor Para conservar Todas esas Experiencias digitales Que se van a formar Y si se van a agravar Mira nosotros Tiene todo un arsenal De una biblioteca Con contenido digital Dentro de la biblioteca Tiene además Toda por ejemplo Herramienta Para tú pasar Una docencia Virtual Que a los 10 minutos De estar el niño conectado Inmediatamente Toma la presencia Pero cuando el maestro Por ejemplo Hace un trabajo Y evalúa Y coloca la nota Ya no tiene que pasarse Una semana Llenando un registro Como es la costumbre O dos semanas Porque todos los datos Quedan registrados ahí Y al final Nada más tiene que imprimir Pero el acta También final Que se requiere Para los bachilleros O sea los que están En el transcurso De la secundaria También está registrado Todos los datos Están ahí El maestro Terminó la docencia Y terminó todo Y va a descansar Con esa plataforma ¿Cómo se llama? Bueno El desarrollador Le llama Educoco Educoco Entonces Yo sé que eso Se ha visto en muchas partes Pero es una comodidad Increíble Especialmente Para Que eso va a ser viable Sí, sí, sí Definitivamente Y para el sector público Se puede implementar No, no Para el sector público Cuanto más Porque mira Inclusive la plataforma Tiene Tiene la opción De que desde el ministerio De su despacho Sepa Si se está trabajando En una escuela Si fueron los maestros Si poncharon En esa escuela Si están presentes Si entraron a su clase Si dieron su clase Y qué contenido dieron Y le da un punto En el mapa A la vez Entonces georeferenciado Sí, sí, sí Eso es completo Esa plataforma Es completa Gracias Sam Una pregunta A Marlin Comienza el año escolar De la forma Como se ha planteado O se planteó ayer En la rueda de prensa Que hizo el ministro ¿A qué nos podríamos enfrentar? Mira En la parte psicológica Nosotros los seres humanos Estamos llamados A la adaptación Y nos cuesta La adaptación O sea Todo lo que tiene que ver Con cambios Nos cuesta Pero eso no es solo Porque vamos a dar clase De manera virtual En toda la vida Es un proceso Que se da Incluso va a existir Un proceso de duelo Porque aquellas personas Como a Yerjan le pasó Que estuve viendo ahorita Que en la clase virtual Él se negaba Porque tal vez Él sentía Que no era De la misma manera Que iba a aprender Que en la clase presencial Y ahí estuvo La referencia En su calificación Esto puede ocurrir Vamos a estar Un proceso Pero hay otros factores Que deberíamos estudiar Oíste Yerjan No solamente El hecho De que fuera virtual Puede existir Otros factores Que tienen que ver También con la parte psicológica Pero no podemos Desde el inicio Negarnos Porque ese es otro asunto La salud es algo Es algo multifactorial Desde lo biológico Lo psicológico Lo social Y si nosotros Comenzamos a negarnos A los cambios Pues se nos va a hacer Cuesta abajo Va a ser más difícil Entonces Dentro de las posibilidades Que tenemos Creo que lo primordial Es que podamos ser positivos Vamos a darle El voto de la duda Vamos a iniciar A ver cómo nos va No tenemos la experiencia Es cierto Pero no hemos tenido La experiencia En muchas cosas Sin embargo Aquí vamos La clase presencial Que hemos tenido Hasta este momento El sistema De educación Tampoco ha sido El más factible Y de generación En generación Seguimos enseñando De la misma forma Usted cree que ha sido Fructífero No es para todo el mundo Aprender desde una pizarra Sin libro de texto Como estamos nosotros En la escuela pública Sin libros de texto Sin materiales viables Es factible Pero mucha gente Hemos podido ser exitosas ¿Verdad? Otros no Así va a ocurrir En la manera virtual Entonces el positivismo El optimismo Debemos también Ponerlo en práctica Para que la parte psicológica Pueda también funcionar Yerian Sí Bueno Sisto Yo tengo aquí Una propuesta Que la hizo El partido de la fuerza Del pueblo Que me luce interesante En algunos aspectos Y habla de Lo que tiene que ver Con la adecuación Del modelo de implementación Curricular Que fue desarrollado Para educación presencial Totalmente presencial Sin embargo Vamos a un modelo Diferente Se ha adecuado Ustedes como ADP Tienen la información De que se ha adecuado El modelo curricular A la educación virtual Es decir La La pedagogía se cambió La pedagogía se cambió Se adecuó A la educación virtual Una de las dificultades Que tiene El anuncio de ayer El importante anuncio De ayer Y que nosotros Como ADP Tenemos una actitud De observaciones críticas Importantes Pero proactiva Al mismo tiempo Para participar Aportar Y comenzar Es precisamente Que las llamadas Consultas Que realizó Entonces Cuando hablaba Ahorita Esa parte fundamental Que tú señalas De la readecuación ¿Se da un real debate Entre el Ministerio de Educación Y ADP Con ese tema? No, no No, claro que no Entonces ¿Qué pasa? La readecuación Metodológica En términos curriculares Y de contenidos Es lo que me refería Ahorita Que ahora Esperamos Que realmente El gobierno El Ministerio de Educación Diga Bueno, el plan Es este Porque hay que verlo ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo vamos a Readecuar Todo ese proceso? Profesor Yo le voy a pedir Un permiso Un permisito Nuestro panel de expertos Como ya le habíamos dicho Y ustedes han visto El desenvolvimiento De la primera fase De la primera parte Nos acompaña Marlin Está con nosotros Está con nosotros Sanz El profesor Sanz Y Sisto Gavín Así es que Con ellos estamos conversando Nosotros Tenemos que Necesariamente Desmitificar La virtualidad Ciertamente Como una especie De proyección Personal De ir dando Los pasos Para hacerlo Porque es una obligación Dijiste de justificar No Desmitizar Desmitificar Ah, desmitificar Es correcto Porque todos Estamos Como decía Marlin El ser humano Por forma natural Renuente Así es Como una especie Se resiste al cambio Y ese ha sido Uno de los De los planteamientos Que En los últimos En las últimas décadas Se ha planteado En la inteligencia emocional Del individuo Para poder Insertarse En estos procesos Como quien dice O te montas En el tren O te quedas O te quedas En el andego Pero No creen ustedes Que yo tengo ahora Un optimismo Que estamos haciendo esto Que posiblemente Ya en enero No tengamos que Virtualizar Porque ya hoy Hay una Un indicador Que indias Que la india Estaría comprometida A mundializar La vacuna En 73 días ¿Para qué gastar Todos esos cuantos 27 mil millones? Ahí es que yo voy ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pero precisamente Francis Mira lo que ocurre El gobierno Tiene que Abocarse A través del Ministerio de Salud Y de todas sus Políticas integrales A reducir La positividad De la pandemia En el país Para que ojalá Lo más pronto Posible Cuando la realidad Lo permita Asumir entonces El modelo híbrido De la educación Virtual Semipresencial Que Es el modelo Híbrido Que pudiera funcionar Pero por ejemplo Uruguay En América Latina Inició La docencia Fue el primer país Pero con 965 Infectados Y de esos 965 Infectados Del COVID En Uruguay Más de 800 Recuperados Y 29 muertos Pero la pandemia En el país No está bajo control Ni estuvo bajo control De las autoridades pasadas Y aún no lo está Por el tiempo Que tienen esta Vamos a decir Entonces No, no, no Claro Por eso digo Que por el tiempo ¿Verdad? Pero ¿Qué pasa? Por el tiempo Que tienen Apenas 5 o 6 días Pero ¿Qué pasa? El gobierno Tiene concomitantemente Con esas medidas Educativas Que buscar Reducir La positividad De la pandemia Que se mantiene Todavía En 31% En el país Que es muy alta Esa tasa De positividad Para que ojalá Pero definitivamente El mundo Va a lo virtual Y como usted Señalaba Hay que Ir dando El salto Y además Cambiar el chip En tiempo De crisis Y en tiempo De pandemia Es que se asumen Los mayores desafíos Y ahí es que El ser humano Debe crecerse Y ahí es que Las sociedades Deben crecerse Y ahí es que Hay que tener Una visión De plena unidad Aún teniendo Los puntos críticos Que nosotros tenemos Hay que también Estar en disposición De una visión De país De una visión De unidad De una visión De aportar Que Porque ¿Qué es lo que No ha dicho la realidad? Que la llamada Revolución educativa Y la llamada República digital Fue mucha espuma Y poco chocolate Que ¿Dónde está? La llamada Virtualidad De que se habló Aquí Invirtiendo 1.400 millones De pesos diarios En publicidad Bueno No teníamos nada Acuérdate que La vez que estuve Con ustedes Hablaba justamente Sobre la República Digital Y les decía Que no todos Las escuelas No todo era Como se vendía No era así No era el hecho De que Usted estaba capacitado El maestro Estaba capacitado Le decía a ustedes Que por experiencia Que mi esposo Es maestro también Del área de matemáticas Él está en el programa República Digital El centro donde él trabaja Y se le dio Un módulo Que debía ser dos En el mismo proceso Estaban dando clase Y ahí mismo Tenían ellos que Coger su clase digital Se le entregó A todos los estudiantes Una computadora Que a la semana Andaba rodando Porque a nadie Se le había capacitado Los estudiantes No se le había hablado Sobre eso Entiende Entonces ¿En dónde yo voy? Debe haber una planificación Eficaz En el sentido De que Si no Y le decía Necesitamos tiempo Para entrenarnos Muchos maestros No saben ni siquiera Aprender una computadora Muchos padres tampoco Yo creo que Incluso en la parte digital Los estudiantes Van en más ventaja Que nosotros Porque ya por lo menos Ellos son de la era digital Ellos vienen De esa misma generación Y te punchan un teléfono Como se dice De manera popular Y más que uno Pero realmente Deben capacitarnos Ahora bien Otro punto que quiero Antes de que Se me vaya el turno Mencionar con respecto A los padres No debemos quitarle La responsabilidad A los padres La educación tiene Tres patitas El maestro El estudiante Y el padre Tutor o cuidador Que le corresponda Que haya tenido La responsabilidad De que haya Cogido esa tutela Nosotros los maestros Hemos trabajado Solo durante Muchísimos años Mi problemática Mayor en las escuelas Donde he trabajado Es que el padre Ni siquiera a la reunión Quiere ir Y no es solo Esto no es un asunto Del maestro La educación No solo es del maestro Entonces La responsabilidad De todos Todos vamos a tener Que montarnos En ese tren Porque no nos Toca de otra Muy bien Déjame Apoyar un poquito A Yardyang En la inquietud De que Tienes referente Por ejemplo A los niños De menor edad Que van a ser Realmente Un gran escollo Para muchas Situaciones Que se van a presentar Y en eso Estamos claros O sea Cada vez Él resalta Y dice Bueno Cuando ya Los adolescentes Tienen una actitud Diferente Y tienen también Una independencia Prácticamente Y saben manejarse Mejor Eso es cierto O sea Los niños Por ejemplo En el nivel inicial Así como en primero Y segundo De primaria Si no tienen Una persona Que vele por ellos Que esté ahí Permanentemente Trabajando con ellos Aperturando el computador Buscando Entrando Hasta que el niño Más o menos Tenga cierto Desenvolvimiento Pero aún así Como quiera Van a necesitar Cierto cuidado Cierta vigilancia Vas a ser un poquito Cuesta arriba En esos primeros grados Eso tenemos que tenerlo Bien presente Eso es apoyando La inquietud Que tú tienes Referente a ese tema Pero nosotros También debemos Acostumbrarnos A una cultura En medio de una crisis Como dice Marlene Cuando hablamos Por ejemplo De la oportunidad Que tenemos ahora Como país Para crecer Para evolucionar La educación digital Señores No es simplemente Por el tema De la pandemia La educación digital Debe quedarse Porque qué cómodo Es que por ejemplo Sixto Gabin Desde su teléfono Le pueda enviar Una tarea A su grupo Que está conectado En la plataforma X Cuando Sixto Gabin Está por ejemplo El domingo Descansando en su casa Miren muchachos Mañana nos encontramos Y ustedes por favor Realicen tal y tal cosa Eso no se logra De manera presencial Eso se logra Solamente con la virtualidad La virtualidad Nos da muchas ventajas Lo que pasa que Como decía Marlene De manera psicológica El ser humano No se corresponde A los cambios Vive enfrentando Cambios permanentes Sin embargo La resistencia A los cambios Es grande Porque no nos acostumbramos Porque es nuestro cerebro Que el primero En rechazar Y si nuestro cerebro Nuestra máquina Dice No No quiero Entonces ya El cuerpo Acepta Tenemos que tener La actitud Sobre todo positiva Y saber que tenemos Que armar un plan De contingencia Necesario En el cual Todos tenemos que salir A flota Y ser exitosos No se puede apostar Al fracaso Yo quiero hacerle La pregunta Al Dame un segundito Cuando tú Hablas al plan De contingencia Te refieres Como a A un plan B Aquí se va a necesitar Más de un plan B También vamos a necesitar Un plan C Cuando viene a ver D Sí Porque tenemos Que apostar A todo Yo estoy de acuerdo Miren La esencia Del año Escolar ¿Cuál es? Que el estudiante aprenda Creo, ¿verdad? Se pudiera resumir así Que el estudiante aprenda Los conocimientos Que desarrolle su Que desarrolle habilidad Que desarrolle Que desarrolle su etapa Sí Que corresponden A ese año A ese grado A un escalón más Que corresponden A ese grado Hay varios para qué En ese sentido Hay varios para qué Exacto Y que cumpla con eso Para qué La formación de ciudadanos Críticos también De hecho Tú tienes que tener Un punto de partida Para alcanzar Un objetivo Y tener Visión de un objetivo Tiene que ver con los fines De la educación Exactamente Se supone que hay un objetivo Que se marca Y esta persona Tiene que cumplir con estas ¿Cómo se le llama? Calidades, ¿verdad? Competencia Competencia La palabra competencia Con estas competencias Al finalizar En el año escolar ¿Verdad que sí? Escolar Sí, esto, Gaby ¿Cómo terminó El pasado año escolar? A lo largo ¿Cuántos estudiantes Con cuántos estudiantes Se perdió la conexión? El 37% De los estudiantes Tócalo ahí que lo diga El 37% Sí, sí, sí No tuvo conexión Claro, así es No pudo ser acompañado Por parte de los docentes Con su plataforma El 37% Eso está Eso está Sí, sí Ese es el dato real Existe la posibilidad ¿Existe la posibilidad Real De que La República Dominicana En un 100% O vamos a ponerlo Un 99% Tenga conectividad No, no Decía ahorita Que no un 65% Decía ahorita Ayer ya Recuerda En la primera intervención Que precisamente El factor tiempo Con el plan Es que nos preocupa Exacto En el sentido De lograr comenzar Con éxito Con el 100% Mira Tú puedes estar seguro Que el 2 de noviembre Y San también Lo señaló ahorita Con el 100% No es verdad Que se podrá comenzar Con el 100% No es verdad O sea Independientemente De la voluntad Independientemente De todo lo que El gobierno ha expresado No es cierto Que se pudiera iniciar Con el 100% Por eso nosotros Planteábamos Enero 2021 Porque de aquí a diciembre Daba mayor tiempo Pero de todas maneras Estamos en disposición De asumir el desafío Ahora Aquí lo que hay que ver ahora Son niveles y modalidades Para las estrategias Por lo que decía San y decía Mario O sea ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos con el nivel Inicial? Bueno Hay que sentarse Con un equipo Técnico Pedagógico Conjunto De donde participemos Todos Y entonces Definir las estrategias De cara al nivel Inicial Que no tiene por qué Quedar ausente Independientemente De los aspectos Que se señalaban ahorita Gerjan También hay que mencionar Que el pasado año Escolar No tuvimos Una educación Virtual como tal Yo te decía Nosotros trabajamos Por la ausencia De la plataforma Claro No tenemos ninguna Plataforma Por lo menos La parte pública Porque yo sé Que en la parte privada Sí se pudo trabajar Porque ya venían Trabajando con Por ejemplo En el caso nuestro Y no el 100% Desde 2014 Exacto Pero déjame observar Hay estudiantes En colegios Que no tenían No, no, no No, no Hay colegios En colegios enteros Que no pudieron Porque no tenían Las condiciones Entonces Pero no había Un espacio Que eso es lo que Nosotros estamos Abogando Porque Por eso decimos Vamos a esperar Que ciertamente Haya ese espacio Donde nosotros Podamos trabajar Si es por whatsapp Eso es Un lugar Una aplicación Personal Por ejemplo Mi teléfono Que tiene 64 gigas Está lleno Porque tienen 65 Grupos a la escuela Entonces Por whatsapp Obviamente Entonces No era la medida Ahora ¿Pudimos salir a flote? Sí Dentro de lo que cabe Con tantas Marley Recuerda que los estudiantes Se pasaron todos Con tantas No hubo evaluación Fue chévere eso Sí Y te digo algo Nadie se quejó No yo te voy a decir algo Condicionada Pero no podía hacerse Pero no podía hacerse No podía hacerse otra cosa En medio de la crisis Incluso mira Tú ves Que no vayan a hacerse De huevan Y nos quemen a todos No podía hacerse otra cosa Que no fuera La promoción condicionada Ahora Estoy de acuerdo Por ejemplo Por ejemplo Mira el tema De las pruebas Nacionales Nosotros estamos De acuerdo Que las pruebas Nacionales Se le dé La mejor solución Y es que este año En primer lugar Eso Se asuma Eso no es posible Realizarlo Y se asuma Que esos estudiantes Puedan ir A sus universidades Al nivel superior Pero además Nosotros tenemos Una propuesta De fondo Sobre las pruebas Nacionales Y es que las pruebas Como se aplican En la República Dominicana Deben total Deben cambiarse De manera completa Total Para que sean Diagnósticas Y se apliquen En todos los grados Y no para aprobar Y reprobar Correcto Estamos de acuerdo Con tu planteamiento Panelista Está correcto Pero Yo quiero que vayamos Entonces Para dejarle En el ánimo De la población Vamos a iniciar El año Así es Como Ustedes Individualmente Califican Los Lo que es posible Lograr Es decir No es que califica Sino Como visualizan Lo que es posible Lograr Con este plan Y que no Tienen Y no nos da Pesimismo Decirlo Vamos a ponerlo De otra manera Mucho más Que cada quien Haga una especie De conclusión Desde su área Correcto Y antes de eso Yo quiero decir Lo siguiente Mire Aquí se ha hablado De planificación eficaz Lo dijo Marlen Aquí se ha hablado De cambiar la cultura Creo que lo trató Sam Aquí se ha hablado De plan de contingencia Y de afectación Y de afectación Y de la situación Exacto Un plan de contingencia Aquí se habló Del inicio precario Probablemente Del año escolar Se dijo Se dijo que la ADP Y nosotros Y nosotros La sociedad ¿Qué deben esperar Los padres De inicio Que es lograble A este punto Con lo que se ha planteado Adelante Sam Vamos por acá Bien Pues debemos ser Un tanto creativos En este momento De crisis Y entendemos Que por ejemplo Una preocupación Que personalmente Tengo Es con los niños Más pequeños Que a raíz Del comentario De Yajan Pues me surge Debemos ser dinámicos En este sentido Y por ejemplo En las instituciones Educativas privadas En las cuales Yo pertenezco Creo que también Hay que armar Un plan de contingencia Para que cuando los padres Mover el horario Si se quiere Si se puede En algunas instituciones Para poder permitir Que el papá Y la mamá Estén en la casa Para poder llevarle La educación A esos pequeñitos Y que se pueda Entonces estar En contacto Con el maestro Y apoyando A ese infante Eso es una De las posibilidades Que podemos dejar Abierta aquí Como una sugerencia De todos modos Señores El ser humano Es mucho más Que una situación Que una dificultad Que se presenta En el momento El ser humano Es grandioso El ser humano Tiene la oportunidad De transformarse El ser humano Tiene la oportunidad De cambiar cosas Y este es el momento Donde todos Padres Madres Tutores Las personas Que enseñamos Y los estudiantes Tenemos que poner Todos un granito De arena Para que podamos Ser exitosos En esta situación Bien Gracias Bueno Bueno Pienso que con lo planteado Como han dicho Como han preguntado Ustedes En primer lugar Pienso que se logra Se podremos lograr La integración De todo el magisterio Que es Importante En términos De la capacitación Para integrarnos A ese proceso En segundo lugar Me parece Que de cara Al 2 de noviembre Pudiésemos Y elucubrando un poco Me atrevo Y con la experiencia De la cuarentena Señalar Que pudiésemos Tener resuelto El 70% De lo que implica El año La cobertura Con la experiencia Que hubo anterior Y no el 100% Pero esperemos Que el 100% Se pueda lograr Pronto Dependiendo Porque los recursos En educación existen El 4% está ahí Si no Son desviados Si no se van Para otro lado Y se invierten En la escuela Y en la educación Podemos tener pronto Educación de calidad Tanto virtual Como Semipresencial E híbrida Bien Marlin Bueno En la parte psicológica Decirles que vamos a trabajar Un día a la vez No se me Aceleren en la ansiedad No me generen Esa ansiedad Todos estamos montados Aquí en este tren Donde nos toca A los maestros A los padres A los estudiantes Pero vamos a permitir Que las cosas Se vayan dando No estemos generando Tanta ansiedad Porque ninguno De nosotros sabemos Con exactitud Que es lo que va a ocurrir Positivismo Nosotros podemos Vamos a hacerlo bien Vamos a hacer todo lo posible Y si en dado caso No ocurre lo que esperamos Pues vamos a saber Que de esa manera No es la adecuada Pero vamos a darnos La oportunidad De poder Tener la satisfacción De que hicimos Algo No nos quedamos De brazos cruzados Bueno Señores La producción De este programa Agradece infinitamente A Marlene Fabián Neuropsicóloga Educativa Asisto Gabin Presidente De la Asociación Dominicana De Profesores Capítulo San Francisco Y a Rafael Sanz Que dice Nuestro vino De plátano Es nuestro vino Y si sale agrio Es nuestro vino Bueno Gracias a ustedes Por venir Llegan para adelante Bebanse ese traguito El plátano No da vino Pero ellos Están poniéndolo En el estrés Bueno Regresamos